Red Bull tiene la primera línea de la parrilla. El mexicano Sergio Pérez largará en segundo lugar en el Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera de la temporada 2022 de la Fórmula 1, competencia en la que el tapatío buscará el subcampeonato de la máxima categoría del automovilismo. Max Verstappen, campeón del mundo de Fórmula 1, se llevó la pole position, mientras que Charles Leclerc, rival de Checo por el subcampeonato, saldrá en tercer lugar. El bicampeón del mundo pulverizó los registros del fin de semana al ser único que logró bajar del 1-24 en el circuito de Jazz Marina, donde se correrá el 22º mundial de la Fórmula 1.